Hace unos días nada más, tiramos una consigna para quienes quieran compartir de forma pública sus objetivos como corredores para este 2017 que está ahí nomás, al borde, al borde de empezar. Llegaron un montón de videos que ahora mismo los voy a estar compartiendo con ustedes, pero quiero pedirles que cuando los vean ahora, que reflexionen un poquito y vean si sienten lo mismo que siento yo. Pensar esto de qué diferentes y a la vez qué iguales que somos todos. Podemos estar viviendo en el país en donde vivamos, tener la realidad que tengamos, ser novatos, ser expertos, tener los tiempos que tengamos, ser hombres, mujeres, de cualquier edad, pero todos, todos tenemos una misma pasión en común, tenemos los mismos gustos, las mismas costumbres, nos levantamos a entrenar a la misma hora o entrenamos al mismo horario de la noche, comemos lo mismo, tenemos las mismas ilusiones, los mismos miedos, las mismas incertidumbres, las mismas sensaciones, compartimos una cultura y eso hace que se borre cualquier tipo de fronteras. Esto es lo que hace también este tipo de deportes. Y decime, cuando lo veas ahora, si no, sentís lo mismo que siento yo. Hola, buenas, mi nombre es Mariano Adrián Siccero, vivo en Parz, Cataluña, y mi objetivo para el 2017 es correr los 42 kilómetros de la Maratón de Roma de Italia. Feliz año a todos y abrazo de infinisher. Mi nombre es Pablo de Esperanza, y mi objetivo para el 2017, si se hace, va a ser el Full Ironman de Mar del Plata. Ojalá que se haga. Mi segundo objetivo es que no me echen de casa. Soy Cristian Bailo, soy de Santa Rosa La Pampa, y mi objetivo es seguir corriendo y conocer lugares. Y conocer tabú con él. Hola, mi nombre es Mauricio, soy del Grupo Andarines del Campus de Maldonado, Uruguay, y mi objetivo para el 2017 es comenzar el año rompiendo la barrera de los 40 minutos en los 10 kilómetros. Soy Rosalía de San Isidro, y mi objetivo para el 2017 es correr la media maratón de Buenos Aires. Soy Leandro, de Rojo del Castillo de la Matanza, y mi objetivo para el 2017 es correr los 10K abajo de 37. Soy Aus Estrada, de Recoleta, y mi objetivo para el 2017 es los 42 de Buenos Aires. Soy Guillermo Leguizamón, soy catamarqueño, vivo en el norte de Santa Fe. Cuatro hijos maravillosos, y para el 2017 el objetivo es vencer a Denis Quimeto. Soy Nelson Ramírez de Cúcuta, Colombia, y mi propósito para el 2017 es correr los 81K nocturnos de Medellín. Hola, mi nombre es Flavio, pertenezco al Running Team River Play, y bueno, las metas para el año que viene es poder mejorar los tiempos 10-15-21, y poder correr mi primer maratón de 42 kilómetros. Soy Edra, de Lima, Perú, y mi objetivo del 2017 es correr mis primeros 21 kilómetros. Hola, yo soy Luciana, de Mar del Plata, y mi objetivo para el 2017 es hacer los 21K de Río de Janeiro. Hola, mi nombre es Luca Giuponi, soy de Entre Ríos, y mi meta para el 2017 es terminar los 5 kilómetros en menos de 20 minutos. Soy Luis Carlos, de la ciudad de Armenia, vivo aquí en Cali. Mis metas para este año son bajar tiempos en media y maratón, en lo cual voy a iniciar este nuevo año fuertemente para lograrlo. Mi nombre es Ezequiel y soy de Capital Federal, y el objetivo para el 2017 es ir por mis primeros 21K. Y mi otro objetivo es firmar a esta uruguaya en sus carreras. Soy Néstor de Núñez, de River Plate Riding Team, y mi objetivo para el 2017 es correr, correr, y superar las maratones. Tienes buenísimo el año anterior. Soy Erika Rubini, de San Antonio de Arredondo, provincia de Córdoba. Mi objetivo para el 2017 es correr mi quinta maratón en 4 horas. Mi nombre es Franco Benítez, soy de Posadas Misiones, y mi objetivo para el año 2017 es poder bajar una hora de lo que hice los 42 en este año, que fueron 5-1-26, y espero hacerlo en 4 horas clavadas. Mi nombre es Hernán Ruiz Díaz de San Luis, tengo 57 años, y me gustaría correr en el 2017 los 21 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Luis, soy de Lanús, y este año debemos de maratón con 4 horas en 39 minutos, y el objetivo para el 2017 es bajar ese tiempo. Mi nombre es Alberto Rocco, y vivo en la ciudad de Puerto Varas. Mi desafío para el 2017 son 3 medias maratones. Suerte a todos, y como dice el gran Colo, un abrazo de Finisher para cada uno de ustedes. Me llamo Antonio Cardinaos, soy de Lanús, y mi objetivo para el 2017 es correr el maratón de Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo, soy de Corrientes, mi objetivo para el 2017 es volver a correr la de 42. Mi nombre es José Manuel, mi ejercicio de la Manta, España, y mi objetivo para el 2017 es hacer los 10 kilómetros, en menos de 45 minutos, y la media maratón, en menos de 2 horas 5 minutos. Te saluda Rodrigo, acá desde Radio Nacional, Buenos Aires. Este año vamos por los 42, mis primeros. Soy Facundo de Mendoza, y mi objetivo para el 2017 es correr los 21 kilómetros de la Mida, que es la Maratón Internacional de Mendoza. Soy María de Carlos Tejedor, ya corrí dos medias maratones, y para el 2017 mi meta es correrlas con mis dos compañeros de entrenamiento, Paco y Silvana. Hola, soy Matías, soy del barrio de Balvanera, y mi meta para el 2017 es correrlas medias y la Maratón de Buenos Aires. Hola, me llamo Manuel, soy de Sevilla, y mi objetivo para el 2017 es correr mi primera maratón, la Madrid Rock and Roll 2017. ¡Feliz año a todos! Acá Rafa, desde Chile. El desafío del 2017 es bajar las 3 horas 30 en maratón, está bien duro, así que hay que entrenar bastante. Hola, mi nombre es Martín Garrido, soy de Merlo, Buenos Aires, y mi objetivo para este 2017 es iniciarme en el triatlón. Hola Leo, Martín. Mis objetivos para el 2017 son seguir corriendo, disfrutar, si se puede mejorar el tiempo mejor. Soy Brian Ortiz, de Calchaquí, provincia de Santa Fe. Mi meta para el 2017 es poder correr los 21K. Hola, soy Nico de Mendoza, y mi objetivo para el 2017 es correr una maratón de 15 kilómetros, para esta supernova. ¡Suscríbete! Soy Luis, soy de Córdoba, España, y mi objetivo para esta 2017 es bajar de unos 55 a unos 600 metros. Mi nombre es Cristian, soy de Lanús, y mi objetivo para el 2017 es bajar la media maratón, bajarla de una hora y media. Hola, mi nombre es Juanjo Miravalle, de Flores, y bueno, este año empecé con 122 kilos a correr. Espero llegar a San Silvestre con dos cifras, dos cifras, y bueno, mi objetivo para el año que viene es correr 15K, y si puedo llegar a 21K. Y si no, la media maratón será para el 2018. Un beso grande a todos, buen año, y espero volver en alguna carrera. Hola, mi nombre es Jorge, soy de Bogotá, Colombia, y mi compromiso para el otro año, para el 2017, es correr una media maratón y bajar de la hora a los 10K. Batuel, Araujo, Valencia, Venezuela. Mi objetivo 2017, correr mi primer maratón 42K, el 26 de marzo, en Caracas, Venezuela. Mi nombre es Hernán, soy de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, y mi meta para el 2017 es correr una maratón. Soy Carlos Castellanos, les saludo desde Guatemala. Mi propósito para el 2017 es correr 10 kilómetros en menos de una hora, participar en los 21K de Coan, y en los 21K de la ciudad de Guatemala. Mi nombre es Evelin, soy de Rio de Janeiro, y mi objetivo para el 2017 es correr mi primer maratón. El Anus, y mis objetivos para este 2017 son bajar el tiempo a los 10K, volver a disfrutar una media maratón, y seguir disfrutando de correr. Hola, mi nombre es Lilian Canina González. Mi nombre es Jovaniel Sante. Somos de Colombia, y nuestro principal objetivo es el 2017, es correr la maratón de Berlín. Hola, soy Rubén de Rosario, y mi meta para el 2017 son los 42K de Rosario. Saludos para los pueblos y para todos. Soy Juan B. Carvarela de San Isidro. Bueno, mi objetivo para el 2017 es medio Ironman de Nordelta, y si queda resto, los 42K de Buenos Aires. Mi nombre es Matías Martínez, soy de Valcarce, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, para este 2017, bajar el tiempo a los 10K en la maratón de Mar del Plata. Soy Walter, entreno con los chicos de NRC, de Nike. Un deseo de felicidades para el 2017, para todos que tengamos muchas carreras, que las terminemos a todas y que hagamos nuestros mejores tiempos. Mi nombre es Charly de Vicente López, y el objetivo del 2017 es convertirme en maratonista. Pero en el 2018, hago mi primer 73. Mi nombre es Diego Alejandro Manrique, de Bogotá, Colombia, y mi meta para el 2017 es correr la maratón de las flores en Medellín. Mi nombre es Eduardo Troya, soy de San Antonio Padua, y mi objetivo para el 2017 es bajar las 3 horas y 53 minutos que hice en la maratón de Nueva York en 2016, en Chicago. Ese es mi primer objetivo, y mi segundo objetivo es empezar a nadar, y en el 2018 empezar con los tríos. Feliz año para todos, y vamos con el deporte, más en la materia. Feliz año para todos, y vamos con el deporte, más en la materia. Feliz año para todos, y vamos con el deporte, más en la izquierda, y vamos con la planificación de la humanidad. Cántale a tus amigos con el corazón Y qué me decís, somos parte de lo mismo o no Creo que esto también lo logra este tipo de deportes Eso de borrar cualquier tipo de fronteras y unirnos atrás de lo mismo Ah, y te digo mi objetivo para el 2017 Objetivo secundario, bajar mis 3 horas 31 minutos en maratón Pero el objetivo primario es seguir contando historias Seguir charlando al trote y seguir disfrutando de cada paso dado En carreras y en entrenamientos No perder nunca, pero nunca, nunca La noción de que estamos haciendo lo que nos gusta Y eso, si te pones a pensar un poquito Nos convierte en verdaderos afortunados en esta vida Qué lindo corazón que estás acá y acá me atiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar lo nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol Cántale a esa tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a tus amigos con el corazón Gracias por ver el video